Sorry the interruptions, we go for number, part number 3, ergo, Kenmore, ergo 3. Vamos para la tercera parte, porque la parte 2 se interrumpió, fue mi error, pero bueno. Going in here. Vamos aquí, los dientes de arrastre todavía están abajo y yo ya tengo el, ya lo giré, la palanca hacia la derecha. Ahora, I had the button in the back to the right, but the feed dogs you don't see then, doesn't matter, no interesa. Vamos a hacerle con el pedal, you can plume the pedal, foot pedal, colocan el pedal, ahí está conectado, es el blanco, lo conectan, now. El pedal, el pie en el pedal y le hacen, vea, sin que esté enhebrado, no la tengo enhebrada. Without thread, the tail of the thread, use one time and let it out, you see? Now, we're going to use the threader, the threader is, vamos a utilizar el enhebrador, miren que ya pasó, miren, debajo, viene debajo, el gancho viene abajo, aquí, con las dos manitas, hacia atrás y lo traen adelante. Ahí está, ahora. ¿Se ven dónde está? ¿Debajo? 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 Este es el adaptador, este es el adaptador para el prensatela. Para el prensatela, es así. Recuerden que cuando vas a hacer un cambio de prensatela, vas a ver si vas en esta prensatela. Recuerden que cuando van a hacer el cambio de prensatela, el adaptador va a estar acá. Pero yo les quiero mostrar qué es lo que sucede. Lo que sucede es que estos, esto, va a ir en este puente. Entonces va, ya sé. Para cambiarlo, lo oprimo este botón rojito de atrás y él sale. Para cambiar el prensatela, presa el botón de red en el adaptador. Y él va a bajar. Como así. Así que voy a probar aquí. Ahora voy a poner este botón. Este es de un cuarto hinchas. Esto es cuando van a coser en los acolchados. Porque la aguja va a pegar acá. Tenga mucho cuidado cuando usan estos. Estos hay que tenerles mucho cuidado donde pega la aguja para que no se les vaya a dañar el sample. Lo vamos a colocar. El botón está ahí. Y ahí vayan. Yo nunca he usado este botón, pero si lo vean. La mano derecha en el handwell. Y el botón está en el centro. ¿Vean? Si vas a mover el botón. Esa va a llegar a otra posición. Si ustedes ven, es este. You see. Es para mantener un cuarto punto siete centímetros de la costura. Es como una regla que se usa. Pero acuérdense que esos no se usan para zig zag. You never use that for zig zag, please. This is used for straight stitch. Now. This is the universal one for decorative stitches. The F1. Esta es para puntadas decorativas. Es el que tiene estas dos plaquitas. Y sirven también cuando tienen material elástico. Van a trabajar muy bien con él. Es este, el F. For the last things too. It's really good to work with this plastic one. This is the universal. The A1. Now. The others. Ahora. Los otros prensatelas. Que hay aquí. You're going to see all these. In. Different of. Videos. But you see. This is. To use in zig zag too. Para usar en zig zag. O para usar con. Yo les tengo un video. De cómo usar este. El G. Esto es para. Las. Se llama. Oh God. Ayúdame. Este. Puntada. De. Dobladillos. Oh God. Los dobladillos. O puntadas invisibles. Van a usar este. Para dobladillos y puntadas invisibles. For. Invisible hem. You can use this one. I have a video about this. It's in Spanish. But you can see how. I do that. I don't know. I have an English. Well you can check in. In my videos. But this is for. Invisible. Stitch. For him. And all like that. We're going to use this universal one. And in the part of the video. If I find this owner manual. In English. I'm going to let the link. In the description of the video. So you can see for free. Ok. Voy a dejarles en la descripción del video. El manual. Que solo está en inglés. Pero. Sirve. Aquí voy a hacer un cambio de prensa tela. Como les expliqué. Bajen. Drop the. The bag. Or the. Press the feed. And it's there. Now. For do this. I'm going. It's. Straight stitch. Vamos. A la primera puntada. Que es puntada recta. Si quiero ajustar. Le puedo ajustar. Ajustar. Esta. Que ven. Un círculo. Con aguja. Quiere decir. Que yo puedo cambiar la de posición. A medida que yo le hago. Se alcanzan a ver. A medida que yo le hago. Al menos. La aguja va moviendo. A la izquierda. If I do. Let's. That go to the left. If I go. Plus. It's going to the right. Si le hago con el más. Va a ir a la derecha. Y ahí pueden posicionar la aguja. Bueno. Ahora. Este es el largo. ¿Qué largo quieren? Ahí le pueden colocar. Tres. Cuatro. De acuerdo a lo que quieran. This is the long. And. Ok. I forget the part of the bobin. Olvide la parte del bobin. Entonces. Este. Negrito. Se mueve a la derecha. To the right. And. The coming. Bobbin plastic. Class 15. Go like that. Bobbin. In the right hand. And the tail. In the left. Cojan su bobin. Con la mano derecha. Y con la mano izquierda. Cojan la colita del hilo. Ahora. De esa misma manera. Colóquenlo en la bobina. In this way. You're going to draw there. Like that. Now. Pass. For this first. This first. And now for the second. First. For the first. For the first. For the first. For the first. Hacia la segunda. Hacia afuera. To outside. Like that. Okay. Now. It's there. It's there. Like that. The thread. Ese. Hilo del bobin. Queda hacia afuera. Ahora. It's slow. Really slow. I want more fast. Go here. Now. This is for lock. The stitch. Esta. Es para. Que la puntada. Me. Me quede ahí. Asegurada. Esta. La hice más rápido. Para que. La máquina se moviera más rápido. Bueno. Ahora. Este. Entonces. Van a ver lo que hace. Bien. En el pedal. Y. Todo el tiempo. Hasta que ella solita para. She by their cell. The machine by their cell. Stop. Even I had pressure. My pressure foot. Ready. Now. Okay. And you can cut. Use. In this way. You don't have. The scissors. Here. And it's there. Okay. Now. We're going to make some decorative stitches. Say we want to make some decorative stitches. So. Push. Vamos a quitar. Vamos a colocar unos decorativos. Puntadas. Entonces vamos a utilizar. Este que es el F. Para puntada decorativa. F. Again. To the bridge. De nuevo vamos al puente. Lo agarra. Y ya quedó ahí. Y lo de arriba. Y lo de abajo. Hacia atrás. Y lo de abajo. Vamos a mirar. Cómo son estas puntadas. Si la puntada decorativa. No me queda bien. Yo utilizo. Aquí puedo sacar mi. Take off. Take off this part. How. Let hand. And the lead part. Utilizamos la mano izquierda. La parte izquierda. De esta manera. Y ahora sí. Hacia arriba. To the. Up. And it's there. And this one. Is the one. If. You made decorative stitches. And it's not really good. Si hacen las puntadas decorativas. Y no les da. El dibujo. Que supuestamente debiera ser. En la puntada decorativa. Este. Les va a solucionar el problema. Lo mueven hacia abajo. O hacia arriba. En este caso. Esta está buena. Pero este es el que nos regula. Cómo queda la puntada. Vamos a ver. Ahora sí. Es este. Bueno. Miremos aquí. Unas puntadas decorativas. Aquí están todas. Entonces. Digamos que. Me gustan. Todas me gustan. Esta. La 94. I'm going to my 94. Entonces. Podemos hacer. Cómo hacemos. Vamos. Esta es. Las puntadas normales. Esta es para el botón. Ojal. Ojal. Y botón. Colocarlo. Estas son puntadas decorativas. Estas son puntadas decorativas. Estas son para colchados. Here we had the ordinary saw, buttonhole and button tool. We had like stitches for wilting and decorative stitches and monograms. Y aquí tenemos también para hacer palabras, monogramas, letras, monogramas, letras. Y la mayoría de las máquinas tienen para colocar doble agujas. Double o twin needle. Twin needle. ¿Por qué? Porque vienen. Porque vienen. Quedan las puntadas muy bonitas. Pero en esos casos. Cuando quiero la twin needle. When I want this twin needle. Remember. You need to put here. Twin. Twin. Y entonces. There. Cuando yo coloco doble aguja. Como esta. Ella no me va a dejar hacer puntada. Muy ancha porque puedo dañar el prensatela y romper la aguja. Because I can damage the needle or the presser foot if I put this without this button. Because what happens is when I put double needle or twin needle is because the stitch width is going to be more designed for this width. That is not going to give me the same width like I have in one needle. It's different. Es muy diferente cuando tengo dos agujas que cuando tengo una. Check the needle. Twin needle setting was cancelled. ¿Que fue cancelada lo de la doble aguja? Sí. Ahora voy. Con aguja normal. Está en rojo. Quiere decir una sola aguja. Esto solo es como información general. Quedan muy bonitas las puntadas porque pareciera también como una remalladora. Es bien interesante hacerla. Ensáyenlo chicos. Y chicas. Aquí vamos. Entonces. Puntadas decorativas. Vamos a ver estas. ¿Qué pasó aquí? Aquí están. Vamos a la siguiente página. ¿Qué dijimos? Dije más o menos el 94. Tiene tantas puntadas. Qué hermosa. This has many, many stitches and many ways to do. There are many. I say 94 is here. Now. Going to see that I can modify. Vamos a ver si la puedo modificar más larga o más ancha o menos ancha. El ancho mayor es 7 y este nos da el paso del largo. Entonces. Si le hago. Aquí. Ustedes ven que ya va haciéndose más pequeña. You see how can I change more little. The width is changed. This is the big one. Elongation. Esta es como la elongación que le puedo hacer. Es una variación. Dice que no se puede variar más de 250. That tell me when they start to pick. The means is I can change more. Use until 250 and get like that. We're going to see how is that. This machine is used to play for a lot of things. Esta máquina es para realmente jugar con ella. Aquí vemos. Hermosa. Se pueden variar. Todas, todas esas. La mayoría de puntadas se pueden variar. The majority of them you can change along the way or do a lot of stuff. There are many. Okay. We can also get mirror. Podemos hacer o cambiarla de sentido. Change de for the other side. You see. Podemos cambiar. Orientation. La orientación. O dejarla como estaba. Y estas son las funciones mayores que tiene. Volvamos al, a las puntadas iniciales o tradicionales. We're going to conventional sew or traditional straight stitch here. Now I'm going to embroider. Modo. Entonces, estamos ahí en la primera pantallazo. We're in the first screen and go. Mod. Y aquí están todos. Si quieren cambiar el lenguaje pueden ir a set y le cambian el lenguaje. Aquí le podemos cambiar la alarma, el contraste, los minutos que queda desactivado. En conventional sew, en embroider, estamos en, como un set. Esta bandera me indica el lenguaje. English, French, French, español. Tenemos tres lenguajes. Si ustedes quieren español o francés. Now. Si quieren usar la sin pedal, quiten el pedal. If you want without pedal, just. Un plum. Vamos a ver. We're going to sew without pedal. Vamos a ver costura sin el pedal. Es la misma historia. Y le dan al start. Y ella cose normal. It's important to know about that t-shirt too. Now, for the embroider. Mod. Embroider. Oh, I'm going, one moment. Because you don't see here. Estoy aquí. Modo. Bordar. Es esta. Embroider. Embroider. Sey. En the bank. Voy atrás. Y coloco los dientes de arrastre hacia la izquierda. ¿Qué otra cosa? Cambiamos acá. En number two. Cambiamos acá. Number two. Vamos a colocar en dos. En dos. Este también. Y. A cambiar. El prensatela. Este sí. Toca quitarlo todo. So, en este caso. Necesitamos cortarlo todo. Porque vamos a colocar el embroider. En 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 el embroider. Ahora. ¿Quiero hacer letras? Si quiero. Checking in here. Si tengo la carta ahí. Si pongo. Este pink one. Si quiero. Aquí. La carta. This one. But I'm going to use this one. Cuando quiero. Mirar. Y tengo la tarjeta para mirar acá. En la cajita. Pues voy a colocar este. Cuando voy a mirar. Que tengo mi flash card. Entonces. Aquí. No tengo nada. Vuelvo. Acepta. Y esta. La puedo quitar. Porque no. No está leyendo nada de eso. I can't tell you because it's not read right now. So. It's not a problem. La puedo quitar o dejar en la máquina. Voy a hacer letras. Entonces. Para eso. Simplemente. Aquí. Dibujos. Aquí puedo ver los dibujos. Y si quiero. Hacer letras. Voy a letras. Vamos a hacer la de. Aquí tenemos diferentes. Fuentes de letras. Tenemos gothic. Esta. Estas. Estas son como iniciales. No. I don't want that. No quiero eso. Voy a ir a. Estas. Puedes escoger la que quieras. Y aquí colocas lo que tú quieras. En mayúsculas. O en minúsculas. Si quieres en minúsculas. Borrar. La tienes que pasar la flecha. Y en el. De borrar. A borras. Si quieres colocar espacio. Es este cuadrado. Si quieres devolverte. Te devuelves con este cursor. Si quieres mayúscula. Esta me está pitando. Porque ella. Está en monograma. Porque yo sé que puedo hacer más letras. Vamos a ver. Hagámosla con letra. Pequeña. Esto significa. Ya ve. Ya ve. Padre. Padre. Dios. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Padre de todos. De Jesucristo. Este es el original. De la palabra. Es un tetragramatón. Para que sepan. Que me fascina hacerlo. En casi todos. Mi ropa. Y en cosas de la casa. Bueno. This is a tetragramatón. Means. Yahweh. God. Elohim. God. Ode Abraham. Isaiah. Jacob. Now. I'm going to put it here. But you see. This is a little. How hard. I had. And I need to put it here. Voy a colocarlo en este pequeño corazón. Voy a utilizar. This. This is the embroiderhood too. Voy a utilizar. Este pequeño. El pequeño. Que es de spring. Y que tiene. No debería ser. Debería ser de la mariposa. Pero no tengo otro. O sea. Voy a utilizar este así. Ahora. Esto es lo bonito de esta máquina. Now. This is the really good feature about this machine. Because I can really position. What I'm going to put there. Always. If you want. I want. In this part. In this order. Quiero en este orden. O sea. Que esta parte. Va hacia arriba. Y él debe quedarme. So. This need to be up. Dejar. El corazón. Lo voy a dejar así. Para poder orientar. Lo pongo en el centro. Es super easy. Me gusta mucho este pequeño porque es muy fácil. Eso es para cosas un poco más pequeñas. Pero funciona súper. Ahora. Ya. Now. I say. Ok. And. I got to edit. Voy a la edición. Edición. Editar. 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 En español. Y yo sé que como estoy en este área pequeño. Más o menos debería estar por acá. Pero no se preocupen que van a saber eso en un momentico. Ustedes aquí. Now. You don't know exactly. Because this is not the normal F embroidered hook. This is not the F. So. And this F is going to give me center. In here. It's for the F. Because this machine read F hook. Como esta máquina me lee es el bordador F. Esta quería decir el centro. Me iría a dar acá. Pero yo voy con este pequeño. Y yo más o menos sé que va ahí. ¿Qué voy a hacer? I'm going to say. Ok. Le voy a decir. Sí. The good feature is. I can change this. In here. So. I can come. Let me see again. I'm going to do again. Because something was no how I want. Voy a hacerlo de nuevo. Oh. This is wrong. Now. Edición. We're going to see with this one. Where is. I need to move. So I do this. Now. We're going to see again. Push this one. Again. Está muy ahora a la derecha. It's too much to the right. So I'm going a little here. And trying again. I just move this. And trying again. Voy a tratar de nuevo. Ahora sí. Ese es el centro. Si ven que bonito. Entonces posicionar de esta manera. También es muy sencillo. Bajamos. El prensatela. With this one. Vamos a bajarla. We're going to down. Bajarla. El hilo lo tengo en mi mano. Y. Start. Y vamos a empezar. I'm going. Start. Stop. Because we need. To cut this thread. Tenemos que cortar este hilo. Bajo de nuevo. Down again. And start. We're going to see what happened. Guys. I'm going to show you when finished. Almost finished. I think it's pretty good position. When this finish. This is a beautiful thing about this machine. Even. I don't get the others. Hubs yet. In the machine. Esta no me está leyendo los otros bordadores. Pero mira que podemos posicionar con otro bordador. The good feature is we can do in this with a hook. It's not read for the machine. Because this machine you read hook F. Esta máquina solo nos lee el bordador F. Pero cuando necesitamos algo más pequeño. Pues es muy bueno. Por esta razón. No se les olvide que siempre tienen que colocar estabilizador debajo. Now. When you finish. You pay. I want to show you before something. Cuando finalizas ya te voy a mostrar como apagas. Quiero mostrarte algo más rápidamente. Y es que. Este. Ejemplo. Estamos aquí. Digámosle. Están las aes. Este es el. El frenzatela. Y el aro. Es el F. F. There are no other choice. But. When it's a B once. You just use F or B. Cuando es uno de estos bordados. Que son dibujos grandes. No vas a poder utilizar uno pequeño. You never can use the little ID. The embroiderhood too. When it's this being designed. Because this is for design F. There are no way to put so little. No. No hay una forma de colocarlos tan pequeños. Son. Con estos diseños grandes. Que tienen la F. No vas a poder utilizar el pequeño. No lo vas a poder hacer. Solo es cuando tratamos cosas pequeñas. Como vamos a ver. Este. Even they say it is F. And you go. Vamos a ver este F. Que dice que es en F. Pero miren como queda de pequeño. Este sí podría colocarlo en mi bordador 3. Pero si quieren hacer más de él. Únicamente. Van. For example. You going to addition more things. You just go. Adds another. Move. 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 You just say my things are wrong. The green thing. The square green is the one. Tell me what I'm going to move. El recuadro verde es el que me dice cuál I'm going to move. Ustedes pueden ir alrededor y pueden colocar unas letras. Incluso que este lo podemos hacer hacia el otro lado. Hacia arriba. Tienen muchas variaciones. Podemos. Si tuviera el espacio. Me deja. Yes. When it's to close. Here. They don't work. Cuando lo tengo muy abajo no va a trabajar. Pero lo tengo en el centro. Sí. Ahí podemos hacer varios diseños en la pantalla. Pantalla. That's it guys. I hope you really understand. Now. Important. This can be like that. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Gracias.